¡Hola! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zap, a otra reseña de una serie que quizás no fue tan popular o tan vista o tan esperada como otras series de la plataforma Netflix de DC Comics, pero igualmente por mí sí fue bastante esperada y creo que mereció la pena la espera. Estoy hablando, por supuesto, de Doom Patrol. Supongo que la mayoría de este canal vio la serie de Titans o Titanes en Netflix, la cual se trata de Robin y el equipo de superhéroes como Raven, Chico Bestia, etc. Es una muy buena serie así que se las recomiendo. Pero en conclusión, en esta serie de Titanes, más o menos a la mitad de la temporada o en los últimos capítulos, aparece este equipo de superhéroes que se llama Doom Patrol o la Patrulla Condenada. Digamos que ahí es donde nos presentan a este equipo. El primer vistazo a ellos está en la serie de Titanes. Por eso es importante que vean esa serie y luego vean Doom Patrol. Y ahora ya yendo a materia, voy a decir de entrada que esta serie me gustó bastante. O sea, realmente la disfruté y me sorprendió en ciertas cosas, pero también me decepcionó mucho en otras. O sea, si bien esto va a ser más positivo que negativo toda esta reseña, sí tiene varias cosas negativas. Así que, bueno, va a ser interesante hablar de esto. Lo primero positivo que diré es que esta es una serie diferente, amigos, de verdad. Es muy diferente a las series de superhéroes que por lo menos yo he visto en mi vida. ¿Por qué? Porque la serie, si bien busca ser seria y tener una trama contundente y emotiva, también es una serie que busca constantemente no tomarse en serio a sí misma. Es una especie de parodia ácida y un poco morbosa a veces. O sea, la serie en donde tú crees que se va a poner épica, en esos momentos que crees que se va a poner seria o profunda, es cuando no lo hace y te recompensa con algo totalmente diferente o totalmente inesperado, totalmente bizarro o ridículo. Y eso, aunque al principio toma un poco de trabajo en los primeros capítulos en encontrarle el gusto, cuando logras hacerlo, realmente te divierte y te gusta porque es algo totalmente distinto y no sabes qué esperar. Aparte, por lo general, la comedia que maneja es bastante buena. Otra cosa importante es que la serie muy a menudo es bastante oscura, sombría y hasta un poco deprimente. Algo psicótica también, quizás. Habla realmente sobre unos personajes que están muy torturados emocional y psicológicamente y que tienen muchos problemas y que vienen de sufrir cosas muy horribles en sus vidas. Y realmente es un largo trayecto en el que recorren estos personajes durante los capítulos de la serie para realmente ir sanándose y volviendo a amarse a sí mismo, por decirlo de alguna manera, y recobrando la confianza. Y por supuesto que eso es muy interesante de ver porque hay muchos capítulos que realmente llegan a un nivel de emotividad o profundidad o tristeza muy grandes, muy grandes que hasta quedas sorprendido, impresionantemente emotivo y duro que puede llegar a ser el capítulo. Y es muy interesante, o sea, es muy bello ver eso en una serie de superhéroes porque normalmente no es la cuestión, no se caracterizan por ser emotivas y esta serie tiene eso y lo tiene en gran cantidad. Otra cosa positiva es las actuaciones. Realmente todos hacen un excelente trabajo, absolutamente todos son grandes actores. Rita, quien es una de las dos miembros del equipo, una actriz de cine antiguo, no tengo idea cómo se llama la actriz que la interpreta, pero hace un excelente trabajo. La verdad es que en más de un capítulo es bello ver cómo actúa esta mujer, te conmueve, realmente te convence, tiene mucha personalidad esta actriz. También me encantó, me fascinó, porque yo ya por la edad que tengo fue un actor que en mi adolescencia y niñez vi mucho en muchas películas y estoy hablando de Brendan Fraser, el cual interpreta a Robot Man, el hombre robot. Me encanta cómo actúa y me encantó verlo por fin después de tantos años en un buen papel, en una buena serie, no importa si es serie o película, pero un buen papel en la pantalla que hace mucho tiempo que no veía yo a este actor y realmente me agradó, me trajo nostalgia y aparte creo que hace un buen trabajo. Y esto de las actuaciones me lleva de forma directa a los personajes. Por Dios amigos, qué grandes personajes que tiene esta serie. Realmente son, pero una cosa, no puedo explicar qué tan particulares son. Robot Man, que quizás con el que empieza la serie, con el que nos introducen a la serie, tiene una historia muy trágica y un proceso de redención muy grande y hace un cambio muy grande en su personalidad. Pero al mismo tiempo es, digamos, torpe y medio atrevido, una cosa así medio bestia. Pero me encanta, o sea, es hermoso. Rita, de la cual ya hablé hace unos momentos, qué personaje fantástico. Yo al principio la odiaba, pero luego, con el pasar del tiempo, creció tanto, evolucionó tanto, digamos, de alguna forma, sanó tanto y ganó tanto carácter, tanto poder, tanta seguridad de este personaje que hasta te dan ganas de ser su amigo. Porque al mismo tiempo de ser adorable y un poco tonta, es un personaje tan potente. La verdad es que me encantó. Luego, Larry, que es el hombre este que aparece con todas las vendas, que se llama, sinceramente, no sé cómo se llama el personaje. Creo que es espíritu negativo o algo por el estilo. Es hermoso, o sea, precioso. Sinceramente, tiene una historia muy linda detrás, muy linda. Luego, el personaje del profesor, del jefe, es hermoso. Hermoso, o sea, también tiene una historia muy linda detrás. Y para los que no lo sepan, la patrulla condenada, o la Boon Patrol, fue uno de los equipos de superhéroes más viejos de DC Comics. O sea, estamos presenciando, que están trayendo en una serie actual a personajes muy antiguos de los cómics. Y eso es algo bueno. Y ahora vamos a hablar de la trama y la historia, porque también son puntos muy fuertes en esta serie. La historia es hermosa, o sea, tiene una trama bastante profunda, que capítulo a capítulo te van desmenuzando y mostrándote a pequeños tramos. Y realmente se va armando algo muy interesante, sobre todo. Es muy buena la historia, realmente, de cada uno de los personajes. Y cómo poco a poco te la van mostrando, porque al principio realmente entiendes muy poco. Luego vas viendo todos los traumas y la completa historia de cada uno de ellos. Y además de que al final se revela algo que no me lo esperaba, sinceramente. Y tiene una muy buena historia cada uno de estos personajes y es muy original. O sea, la historia de estos personajes es original. No se parece al comienzo o al origen de ningún otro superhéroe. Son muy particulares y cada uno tiene sus toques de realismo. Realmente me sorprende, o sea, lo pienso y me sorprende. Sobre todo la historia de Rita y la historia del profesor o el jefe son fantásticas. Tienen capítulos que son fantásticas, o sea, fantásticas. Y por último, algo súper positivo de esta serie, quizás lo más original de toda la serie, es el villano. El señor Nadie. Así se llama. Por Dios, qué magnífico villano el de esta serie. Es diferente a todo lo que yo vi alguna vez en mi vida. Es, digamos, muy poderoso, muy poderoso, muy temible. Pero al mismo tiempo no es del todo malo. Es una especie de payaso comediante. Pero no tiene mucha historia, pero las cosas que hace realmente son tan, tan diferentes a lo que uno normalmente ve en un villano de cómics. Y se toma tan poco en serio a sí mismo y es tan cómico, pero al mismo tiempo perverso. Y no lo sé, realmente te atrapa mucho. Aparte de que es un villano que, para mi sorpresa, rompe la cuarta pared. ¿Qué significa romper la cuarta pared? Que habla con los espectadores. Al igual que lo hace Deadpool, es como que él sabe que tú estás viendo la serie. Entonces te habla a ti. Y es algo que es muy cómico, muy gracioso y también inesperado para un villano. Pero bueno, no todo es positivo, amigos. Y esta serie, como ya dije al principio, tiene muchas cosas que también creo que dejaron un poco que desean. En primer lugar, la serie tiene muy malos efectos especiales. Pero muy malos, o sea, realmente yo... Hay algunos momentos en los que hasta me sentí ofendido de lo malo que eran estos efectos especiales. Y eso es triste, viniendo de una serie de DC Comics y de Netflix que manejan mucho dinero. Es como que apostaron muy poco económicamente a esta serie. Quizás sea un poco comprensible porque son héroes muy poco conocidos. Pero aún así, creo que podrían haber un bastante mejor con no demasiado presupuesto más, o por lo menos eso creo. Algo que tampoco hace demasiado bien la serie es la parte de los climas. La serie tiene muy poca acción. Si están esperando ver una serie donde haya muchos puñetazos, golpes, poderes, rayos, todas esas cosas, no va a pasar. Hay poco de eso aquí. No significa que la serie sea mala, porque bueno, la serie está planteada de esa manera. Pero yo creo que a pesar de que la serie sí te entretiene y te emociona con muchas cosas, llega un punto en el que sí extrañas un poco una buena pelea. Como que dices, bueno, aunque sean un par de capítulos, haber puesto una buena escena de acción no hubiese estado de más y hubiese hecho que la serie sea un poquito más completa. Bueno, aquí medio que falta eso y medio que no hay casi nada de eso. Así que creo que es una falla, realmente. Otra cosa que detesté es uno de los personajes, la cual se llama Jane. Realmente, por más que esta serie intenta de una u otra manera, de mil formas, que a mí me guste este personaje y tratarte de entender sus problemas, sus traumas, todo lo que sufre, me desagrada. Me parece que tiene una actitud demasiado insoportable toda la serie. No un poco insoportable, demasiado insoportable hasta el punto de ser ridículo que sea tan insoportable. Y ni siquiera todos los traumas que te muestran dan justificación para que sea tan estúpidamente desagradable. No me gustó, sinceramente. Es la única miembro del equipo que me hubiese encantado que no estuviera. Otra cosa que voy a criticar es que, así como la serie tiene en su más o menos 70 o 80% capítulos muy buenos, hay dos o tres capítulos que, amigos, por Dios, o sea, casi me da cáncer de tan malos que verán. Hay dos o tres capítulos de esta serie que son pésimos, pero pésimos, ridículos, estúpidos. Los efectos especiales que no ayudan para nada, que los tomes en serio, con argumentos sacados, parece un cuento de hadas, de niños, o sea, malos, 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 malos. Que, como les digo, el porcentaje es pequeño, es pequeño, o sea, la serie en general está muy buena, pero, ¿por qué? ¿Por qué hay necesidad de hacer dos o tres capítulos tan, tan malos? No entiendo por qué. Podrían haber seguido una calidad más constante. No sé qué experimentos trataron de hacer, pero no sé. Y bueno, para finalizar los puntos negativos, la cuestión de que el final deja un poco que desear. O sea, si bien es gracioso, la historia está muy buena en el final, se revelan cosas muy importantes, vuelvo a repetir, se extraña demasiado, aunque sea una pelea medianamente intensa al final de esta serie. Y falta. Eso es lo único que criticaría. No diría que es un mal final, pero sí diría que está un poco desaprovechado. Y bueno amigos, hasta aquí llegó esta reseña. Espero que les haya gustado, que hayan compartido algunas de mis opiniones. Si no, dije que hayan compartido algunas de mis opiniones. Y si no, por supuesto, díganme en los comentarios para saber qué piensan ustedes. Y bueno, vean la serie si no la vieron, porque está buena, vale la pena. Así que, hasta un próximo video. ¡Nos vemos!